Hey gente como están, bienvenidos al canal, hoy vamos a revisar el nuevo evento que se encuentra en Warzone que se llama campo de entrenamiento de críptidos y nos van a dar una recompensa de maestría llamada críptido esto se elimina en 13 días así que vamos a ver de qué se trata nos dice realidad o ficción demuestra tu monstruoso poderío y completan los desafíos del evento para ganar recompensas entonces gente tenemos algunos desafíos en la parte de abajo que lo podemos realizar en MW3 o en Warzone por ejemplo en MW3 nos dice que tenemos que realizar 120 bajas de zombies con cuchillos arrojadizos mientras que si es que no tenemos MW3 lo podemos realizar en Warzone que nos dice que tenemos que eliminar a 20 operadores con cuchillos arrojadizos entonces gente podemos realizar estos desafíos en cualquier de los dos juegos en cada desafío nos van a dar diferentes recompensas como son emblemas stickers o tarjetas de visita o amuletos por ejemplo al final nos dice que tenemos que matar a 3 abominaciones si es que tenemos el MW3 o obtener 75 bajas de operador con la ventaja tenis de silkylo en Warzone entonces gente vamos a revisar la revisar la recompensa final que se llama réptil nos van a dar esta arma con ese con ese camuflaje con ese skin de color azul y verde al completar todos los desafíos no se olviden gente que sólo tenemos 13 días para completar todos los desafíos este sería el evento que está actualmente en Warzone y vamos a ver también tenemos unos el otro evento que es de zombies que se está desde el inicio de la temporada la cacería de hordas y en 20 días viene el evento cacería de hordas entonces también vamos a estar haciendo un vídeo para ver de qué se trata ese evento de cacería de hordas y eso sería gente todo es un vídeo muy rápido sólo para ver de qué se trataba el nuevo evento y no se olviden de suscribirse al canal gente y nos veremos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!